¡Suscríbete! Las dos partes son exactamente igual Ya nomás al final se le agrega una parte En las trompetas o en el saxofón Donde ustedes gusten Se tocan exactamente igual como les dije Empezamos con las de los trombones Sol, 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 Do, Re, Mi Tres veces en Sol, Do, Re, Mi La siguiente parte sería Mi, 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 Re, Si, Do, Si, La Luego sería La, 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 Re, Mi, Fa La cuarta parte sería Fa, 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 Mi, Do, Re Y la segunda parte De la parte del saxofón es exactamente igual Y ya aquí le agregamos esta parte Yo lo haría con el trombón Porque se escucha un poquito más fuerte Sol, La, Sol, La, Sol Y le hago tres pisadas en el acorde En el acorde de Sol Que sería Sol, Si y Re Después de que hacen el Luego, Luego se cambian Y pues bueno Ahí está el tutorial Ojalá les guste, les sirva Cualquier duda pregunta Déjenmelo saber en los comentarios De este video O me pueden mandar un mensaje A mi página de Facebook O Instagram Todas mis redes sociales Youtube, Instagram y Facebook Si llaman exactamente igual MRSoto Tres, Tres, Tres Saludos